El Ayuntamiento de Ea firmará hoy el suministro de energía eléctrica, tanto de alumbrado público como de suministro de energía de los edificios municipales. El adjudicatario ha sido la cooperativa Goyener, para ello hemos seguido un procedimiento sencillo, hemos cogido los pliegos que ha prestado la plataforma UDAL-Energia Berristagarrí-Euneco-Eunean y hemos abierto un procedimiento de licitación abierto en el que se han podido presentar cualquiera empresa que reuniesen los requisitos y el requisito imprescindible para poder presentarse era que ofertasen energía renovable al 100%. Luego había una serie de criterios en función del cual se ha hecho la baremación o la estimación de las ofertas y la adjudicataria, es decir, la que ha ganado el concurso, ha sido Goyener y por eso firmamos hoy el contrato con la cooperativa Goyener. En Gasteiz y en Arava conocemos bien lo que son los atentados medioambientales ligados a la producción de energía, no es nueva la lucha contra Garoña, hace poco acabamos de dar carpetazo a la lucha del fracking, pero surgen nuevos retos como es la lucha contra el gas, que es lo mismo que el fracking, en nuestro Rialde. Y es por eso que es más necesario que nunca cambiar de modelo energético y desde ese punto de vista, desde H-Bildu, proponemos para el Ayuntamiento de Gasteiz dos propuestas concretas. Una es unos nuevos pliegos eléctricos para garantizar que la energía no se contrate con aquellas empresas que promocionan este modelo, como son Iberdrola y Endesa y por otra parte tenemos una propuesta que es crear la Agencia Municipal de la Energía para gestionar desde el poder público la energía y que no se vuelvan a desarrollar nunca este tipo de proyectos en nuestro Rialde. Pues aquí estamos con las jornadas de energía vizcían, acerca de la energía, recién terminadas y muy contentos por varios motivos. Primero, porque hemos comprobado una vez más que el tema de la energía suscita muchísimo interés y hemos tenido la sala llena a rebosar, con lo cual es una buena noticia. Segunda buena noticia, que tenemos un montón de gente en el plano técnico y en lo político, nuestros concejales, la gente que está en los pueblos, tiene en marcha un montón de proyectos diferentes relacionados con la energía, energías renovables, soberanía energética, democratización de la energía, así que tenemos un pueblo y unos pueblos en marcha. Y la tercera buena noticia es que en el difícil y complicado mundo de la energía, la esperanza nos va a venir desde el nivel local y construir soluciones poco a poco para ir llegando a otras escalas. Por lo tanto, salimos de Durango con la ilusión renovada, tenemos un proyecto en marcha y hay que seguir trabajando en ello.